Cuando recibas esta carta sin razón Ufemia Ya sabrás que entre nosotros todo terminó ¿Está bien? Bueno Y no la des en recibirá por traición Ufemia Ufemia Te devuelvo tu palabra Te la vuelvo sin usarla Y que conste en esta carta que acabamos de un jalón ¿Correcto? Bueno, pues sigue así No me escribiste Y mis cartas anteriores no sé si las recibiste ¿No es así? Tú me olvidaste Y mataron mis amores el silencio que les dices ¿Que no? Bueno, pues sigue así A ver si a esta sí le das contestación Ufemia Del amor pa' que te escribo Aquí queda como amigo Doblequísimo y atento y muy seguro servidor ¿Está bien? Sí ¿Está bien? 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 Gracias por ver el video.